¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video un poco diferente a lo que suelo hacer porque cuando estuve enfermo, ustedes saben que yo estuve enfermo de dengue, por eso estuve una semana sin subir videos, pero en esa semana que estuve enfermo, vi un video de un tipo que salía con un cartel más o menos así. Besame, estoy desesperado, así es, el tipo salía a la calle con un cartelito que decía besame, estoy desesperado y lo increíble de todo esto es que la gente, las chicas se lo comían a besos carajo, entonces yo me puse a pensar y dije voy a hacer lo mismo, pero como yo soy un huevón que no me gusta salir a la calle, sino que me gusta pasar aquí encerrado en mi cuarto, pues lo voy a hacer en Omegle, es decir, me voy a meter a esta red social que te pone a hablar con extraños de todo el mundo y bueno, esto es lo que pasó. Nadie me quiere, por Dios, que tan difícil es conseguir un sin... oh, guapote, te estoy hablando contigo, man. Do you wanna give me a kiss, please? I know you want it, please, please, oh, Dios, que cabrón, no entiendo, yo estaba tan guapo. Oh, wait, 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 no, no. Por favor, solo quiero un beso Yo solo quiero darte un beso Amen Say yes, please Puto Yo solo quiero darte un beso Llevarte no me acuerdo Que sigue Pero por favor Que aparezca una mujer Oh, a woman, a woman, please Say yes, don't leave me Don't leave me alone, please Say yes, I don't speak very well No, my puta madre No, no Oh man Ahora tengo que recoger el desastre Que acabo de hacer Me cago en todo Tengo que Oh Dios mio, que es eso Eso Cristo Aborto Digo, aborten Dios mio, tengo que censurar eso Eso no lo va a ver nadie Oh Nigga You're my friend You're my friend, please Say yes Say yes Please 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 man I only want a kiss in my lips In this lips Si Yes 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 A kiss I know you want it Yes Ok, 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 ok Ok, wait, 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 wait Ok, I'm ready I'm ready Oh man, please Just say yes So, give me a kiss Give me the kiss, please Oh, come on, man I want it And I know you want it too I don't speak very 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 Me haces ponerme labial Para que te vayas al quinto culo Hijo de Puta Al tipo que salía a la calle Y enseñaba el mismo letrero que yo Lo llenaban de a besos, carajo Pero a mi no O sea, que tengo en la cara No lo puedo entender Oh man Don't go Please, please, please Nooo Nooo Se fue Nooo Música Bueno gente, estamos ya aquí con el final del video Simplemente Porque tengo mucha gente que me dice que no saludo, carajo Y bueno, es cierto, tengo muchísimo tiempo prometiendo que voy a saludar Y no lo había hecho Pero ahora no Quiero decir basta Y voy a saludar Así que, un saludo muy grande y un abrazo para Manuel Vargas Argenis Mina Frank Zapata David Posada Isabela Castillo Pérez GD David Mónica Rodríguez Dylan Villalba Animatowner Marta Roldán Amesti Kelly Naomi Hinojos Daniel Alonso García Ramón Facundo Caballos Pikachu García José Gustavo San José Emily Saldaña Villanueva Javis Capilla Carlos Iriarte Kevin Cruz Hernández Yareli Pérez Y finalmente Andrea Sinaí Sánchez Villa Así que bueno señores Eso fue el video de hoy Es un poquito diferente a lo normal De verdad que les doy un saludo a todos Yo pensé que simplemente me iba a meter a Omegel Y a esperar los besos, carajo Pero no Primero antes que nada Osea, te metes y consigues los besos El problema es que consigues besos de puros Tipianes de puros hombres Es decir, creo que salí como con 70 besos de hombres Y con un beso de una mujer Así que bueno Espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chao ¿Qué? Esto no sabe